Y atentos a toda la gente que nos escucha a través de las frecuencias de altavoz radio, sobre todo en Veracruz, porque nos acompañan Mónica Sorrosa y Alejandro Hernández para volverlos a invitar a esta convocatoria de altavoz radio para que tomen el altavoz en Coatzacoalcos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Contentos de nuevamente compartir este espacio contigo. ¿Qué tal? Pues aquí andamos, Gustavo, dándote el ato otra vez, justo como bien mencionas, para hacerle la invitación otra vez a toda la gente que nos escucha en Coatzacoalcos. Para que tomen al altavoz con nosotros y hablen de sus proyectos. ¿Hasta cuándo está esta convocatoria? Eso es importante, Gust. Ya está a punto de cerrar. Cierra el 12 de noviembre. Así es que si ustedes aún no inscriben sus proyectos, sus ideas, están a tiempo todavía. Nos quedan 12 días, pero siempre es bueno pues hacerlo con un poquito de anticipación. ¿Quiénes se pueden inscribir? Se puede inscribir cualquier colectivo o colectiva que tenga algún interés por ayudar a la sociedad en la que se desenvuelve. Lo pueden hacer quien quiera. Es muy fácil ingresar en la página de Altavoz Radio, en www.altavozradio.mx. Ahí están todas las bases, todo lo que necesitan. Tienen que llenar un formulario bastante sencillo donde nos platiquen justo eso. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es su colectivo? ¿Qué hacen? ¿Para qué quieren tener un programa? ¿De qué quieren hablar en él? Entonces es muy sencillo y cualquier persona está abierta a cualquier persona o institución o colectivo o colectiva. ¿Hay temas en específico o son temas abiertos para los colectivos? Sí, hay temas. Es importante mencionar que pues estamos pensando también en aquellas problemáticas que atañen al territorio de Coatzacoalcos y el sur de Veracruz, por ejemplo, medio ambiente, diversidad sexual y cultural, también feminismos. En fin, pueden checar todas las categorías en la página www.altavozradio.mx. Pero lo que importa es que tengan interés precisamente en su comunidad, que tengan interés también social, un interés cultural y, bueno, pues que chequen todas las bases porque estamos a punto de cerrar y nos interesa mucho que estas ideas sean difundidas a través de Altavoz Radio, Gus. Y después platicarles, ¿no? Esta parte, la parte padrísima que a mí se me hace de Altavoz Radio es la capacitación, ¿no? El hecho de que a la gente le enseñas cómo hacer radio para que ellos mismos puedan hacer su programa, enviárselos a ustedes y que se escuchen en las frecuencias de Altavoz Radio. Y es muy importante, bien lo dices, Gus, porque sí es para inscribir un proyecto de un programa de radio, pero no es necesario, no es obligatorio que ellos sepan hacer radio. Porque bien lo mencionas, nosotros les vamos a dar las herramientas, vamos a tener una capacitación, que la capacitación va a ser presencial en Coatzacoalcos. Entonces, ahí les vamos a dar todas las bases que necesitan para hacer su programa de radio, desde la elaboración del proyecto hasta cómo pueden grabar, cómo pueden escucharse mejor ellos, cómo pueden editar si es que alguien tiene la posibilidad. Entonces, efectivamente, es un paquete completo de parte de Altavoz. ¿Qué nos falta, Mónica? Pues, nada más recalcar esto que dice mi compañero Alejandro, porque creo que es la primera vez que vamos a dar la capacitación ahí en Coatzacoalcos. Anteriormente se hacía a través de Zoom, de medios digitales, pero ahora vamos a ir y va a ser una experiencia completamente distinta. Entonces, les invitamos, la tallerista es Pita Cortés, vamos a estar también ahí parte del equipo de modelos radiofónicos y yo de producción. Vamos a hacer programas en vivo. Entonces, es una experiencia de verdad de enamorarnos del medio radiofónico, que es lo que queremos. Inscriban su proyecto hasta el 12 de noviembre. ¿Qué nos falta, Alejandro? Pues, nada más recordar que para quien resulte seleccionado van a tener programas, pueden ser diferentes duraciones, 5, 10 o 15 minutos de un lapso entre 3 a 6 meses, dependiendo del proyecto, de lo que nos presenten. Y pues, reiterar eso, que cualquier persona se puede inscribir, está abierto para todos, así es que esperamos que tomen el altavoz. Pues ahí está, para toda la gente que nos está escuchando en Coatzacoalcos, tomen el altavoz, inscríbanse en esta convocatoria. La verdad me parece que es un proyecto puramente de los medios públicos. El hecho de hacer tuyo el medio público con tus temas, con tus voces, con sus proyectos, hagan los medios públicos suyos, tomen el altavoz, inscríbanse en esta convocatoria de Altavoz Radio, www.altavozradio.mx, ahí está la convocatoria. Y revisen las bases también en las redes sociales, en arroba altavozmxradio. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Alejandro. En Altavoz Coatzá somos una comunidad de colectivos que viven en las ondas sonoras. Y nos estaremos escuchando por Altavoz Coatzá, 104.3 FM. Sé parte de nuestra frecuencia e inscríbete en la convocatoria de Proyectos Radiofónicos. Cultura de Paz. Perspectiva de Género. Medio Ambiente. Diversidad Sexual o Cultural. Consulta las bases en www.altavozradio.mx. Vienes hasta el 12 de noviembre. Tome el altavoz y hagamos radio en colectividad. Radio Televisión de Veracruz y Altavoz Radio invitan.